Bueno, pues aquí os traigo un Lescore de Lyon Tacle, que para este embalse como es el que veis, viene muy bien, porque tiene demasiadas algas, y en el embalse como este que hay muchas algas se camufla perfectamente, como veis pasa totalmente desapercibido, lo podéis encontrar en la tienda de Lyon Tacle, en bobinas de 10 metros, no me acuerdo exactamente del precio, y si lo queréis probar, pues te viene un tramo como este de 0.70 por unos 2€, yo lo recomiendo sobre todo para embalse como el que nos encontramos, que hay mucha alga.